Hola amigos, bueno en el vídeo de hoy os quería enseñar un método para enseñar un truco ya sabéis que, bueno ya he dicho más veces que enseñar trucos a los loros creo que es muy bueno para estimularles intelectualmente, también es una manera de establecer un lenguaje común con ellos y yo recomiendo pues que aunque no hagáis entrenamiento de trucos muy difíciles por lo menos algún truquito siempre está bien que entrenéis bueno, eso de pedirles algo y a cambio que reciban un premio a ellos les gusta mucho es una manera muy buena de reforzar vuestra relación voy a aprovechar que alguno me ha preguntado cómo se entrenaba el que abra las alas para enseñaros cómo lo hago con Lira es un truco que le enseñé hace un tiempo pero que hace un montón que no lo hago y entonces se le ha olvidado un poco entonces voy a aprovechar para refrescarlo con vosotros lo voy a hacer con un método que ya he explicado en otros vídeos míos y que se llama captura de comportamiento y es aprovechar un comportamiento natural de ellos que o bien hacen ellos solos o que tú provocas con algún movimiento como ahora veréis también tenéis un vídeo sobre capturar el comportamiento que hice con twist sacudiendo la cabeza bueno, pues es un método parecido vamos a ver si Lira, que ahora está un poco hermosa, tiene ganas de trabajar bueno, pues para empezar a entrenar un truco es bueno disponer de un clicker es un aparato que suena así este mío tiene además un target que es un palito y sirve para marcar el momento exacto en el que el loro hace el loro o el animal que sea porque esto no es un clicker específico del loro sino que es para todos los animales marca el momento exacto en el que el loro hace lo que tú quieres que haga y eso le da una idea a él de que eso lo tiene que repetir para obtener el premio es un puente entre su comportamiento y el premio y le hace saber que el premio va a llegar ¿vale? entonces, lo primero que hay que hacer para enseñar este truco es provocar que abra las alas si vuestro loro no tolera que os acerquéis a él o que acerquéis vuestras manos a él como yo voy a hacer con Lira podéis aprovechar y capturar el momento en el que él abre las alas de manera natural y entonces dar click y ofrecer premios si no, podéis hacer como yo hago así alitas alitas muy bien y cuando abre las alitas dais click y después le dais un premio hola princesa los premios tienen que ser un poco más pequeñitos que lo que yo he dado ahora para que lo coma rápido ¿vale? alitas muy bien yo simplemente le estoy tocando la parte de abajo de las alas para provocar que las abra una vez que habéis capturado ese comportamiento y que ella sabe o él que cuando le tocáis las alas las abre y tiene premio entonces ya podéis ir dando forma a la orden en mi caso yo voy a asociar dos órdenes una orden que es un gesto así para que abra las alas y otra orden que es hablada alitas entonces vais haciendo el gesto alitas y dais la orden hablada y cuando lo hace dais premio esto bueno Lira simplemente está recordando un truco que ella ya sabía ¿vale? esto tiene que ser un proceso gradual que os puede tomar pues varios días o varias semanas ellos una vez que comprenden que por abrir las alas tienen premio empezarán a hacerlo más habitualmente ese es el momento en el que tenéis que introducir la orden y entonces dar premio solo cuando lo hacen con la orden no siempre alitas muy bien princesa hola alitas alitas muy bien hola alitas muy bien hola para comprobar que han aprendido bien la orden podéis intercalar otros trucos para ver que con otras órdenes hacen otras cosas por ejemplo saluda 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 muy bien saluda muy bien gira muy bien saluda saluda alitas alitas muy bien como veis lira muchas veces antes de hacer otro truco saluda porque es el truco que le sale más fácil pero es importante que le deis el premio solo cuando hace lo que vosotros le estáis pidiendo una vez que conoce la orden alitas muy bien hola 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 mira dice hola muchas veces pero le doy premio solo cuando dice hola cuando yo se lo pido hola 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 alitas alitas muy bien gira alitas alitas bueno pues un breve repaso entonces de los pasos para enseñar este truco de abrir las alas lo primero encontrar la manera de que abran las alas de manera natural o bien provocándolo metiendo las manos debajo o bien esperando a que ellos lo hagan de manera natural y haciendo clic y dando un premio la primera fase hay que dar premio siempre que abran las alas para que ellos comprendan que ese comportamiento tiene premio una vez que lo hacen constantemente entonces ya se puede introducir la orden se introduce la la orden en mi caso es así y alitas alitas y una vez que se introduce la orden se da premio solo cuando lo hacen después de recibir la orden por último un breve apunte sobre los premios que es una de las preguntas que más me hacéis yo doy de premio normalmente pequeños trozos de frutos secos los premios los premios tienen que ser alimentos que les gusten mucho y que no encuentren normalmente en su dieta o sea algo especial yo no doy semillas ni frutos secos en la dieta con lo cual para ella pues es un un alimento que le apetece mucho recibir y tienen que ser de pequeño tamaño para que no se llenen demasiado tenéis un vídeo sobre cómo elegir premios en mi canal un experimento que hice con twist que os puede interesar bueno pues espero que os haya gustado este vídeo mira hola hola y nos despedimos hasta la próxima adiós